Buenos días queridos hermanos, hermanas, que la bendición del Dios de la vida les acompañe en este día lunes en que celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Las lecturas son muy apropiadas para esto que celebramos hoy día y el evangelio que nos acompaña es Lucas capítulo 24 del 1 al 8. Las mujeres van al sepulcro, van a buscar a Jesús difunto, van a buscar un muerto. Entran y no hallan el cuerpo de Jesús y estaban desconcertadas. Entonces dos hombres de vestiduras muy deslumbrantes se les aparecen, ellas no se atreven a levantar la vista y ellos les preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. También nosotros, todos que atravesamos por esta realidad de la muerte, la propia, la de seres queridos, las de amigos, las de muchas personas que a lo mejor no conocemos y nos piden oración, todos atravesamos por esta realidad y podemos también a veces en medio del dolor quedarnos en los sepulcros, quedarnos en el lugar de la muerte, quedarnos en el dolor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos abre la puerta de la esperanza de la vida eterna. Si él resucitó, nosotros estamos invitados a compartir su suerte. También vamos a compartir la casa del Padre. Por eso en este día es tan importante nuestra oración por todos nuestros seres queridos difuntos. Es entrar en comunión con ellos, pero es entrar en comunión con ellos con la plena vida con que los conocimos. Hoy no busquemos entre los muertos a los que están vivos. Hacé tu lista, prendé una vela delante de ella, fíjate en tus santitos, poné la lista de tus difuntos junto a ellos, junto a una imagen de la Virgen, rezales un rosario, lee esta palabra, cerrá los ojos, acordate de sus sonrisas, de sus miradas, acordate de ellos con mucho cariño y con toda la vida que compartieron con vos. Entonces vas a descubrir esta presencia amorosa de ellos en medio de tus vidas. Como las mujeres recordemos sus palabras, el vino para darnos vida y vida en abundancia. Que la bendición del Dios de la vida llegue a todos ustedes en este día y que todos nuestros seres queridos difuntos descansen en la paz del Señor. Bendecido lunes. Bendecido. 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 Bendecido.